Y como estan gente de la comunidad de Geometry Dash Sub-Zero Y bueno chicos, el dia de hoy vamos por fin con los bugs de Geometry Dash Sub-Zero Ya se, ya se, me estaba tardando un poquito pero queria recopilar todos los bugs que hay hasta ahora Y colocarlos en un solo video y no hacerlos en varias partes, ok? Asi que bueno, ya sin nada mas que decir, empecemos con los bugs Bien, vamos con press start y quiero decir que todos los bugs lo puedo hacer en modo practica Y porque Steve lo vas a hacer en modo practica y no normal? Pues porque estoy manco Bien chicos, ya estamos llegando a la parte y es por aqui mas o menos donde se puede hacer un bug con el robot Y uy, 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 me va a costar un poquito hacerlo, a ver si lo logro Y lo he logrado, ahi esta el primer bug, se puede decir que es un bug porque la verdad no debe suceder esto Y ok, aqui vamos con el primer bug, pero esto no es todo porque aqui hay un segundo bug A ver si me sale bien y es, no, no me ha salido bien, tengo que traspasar esa barrerita A ver si lo logro, no, no la he traspasado Ay, por fin me salio, ajaja, me salio, bueno aunque por un segundo pero me salio Pero bueno, ahi les dejo la repeticion que se puede hacer ese mini bug Que la verdad esta bastante genial y muy curioso Ya que la verdad esto ni yo me habia dado cuenta desde hace mucho que se podia hacer este bug Y tambien quiero decirles que he pedido ayuda tambien para que me pasaran bug chicos Porque la verdad, ustedes saben que soy Steven y yo no me se todos los bugs del Geometria Sub-Zero Sino que ustedes tambien saben hasta mas que yo de bugs Y por eso pedi una pequeña ayudin en lo que seria twitter Vamos con este que es de pixel Un bug de nivel pregestar Tocas la orbe amarilla y dejas presionado Pasas en medio de la sierra y la base de al lado A ver, a ver, vamos a ver este Colocar varios, 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 varios diamantitos Y tengo que caer en toda la mitad de esa sierra ¿Qué? Uff men, como le hacen Ah, pero en el segundo, soy tonto, ese en el segundo Es aca, soy tonto, perdón Uy, pero de todas maneras estaba chungo hacerlo What? Me bloquearon algo, que mierda Ah, lo logre, no, no coloque diamante Ah A ver, puedo hacerlo otra vez, si señor Y ahora, nada pasa Verga, lo logre, coloco diamantitos Ah, vale, traspaso eso Esto era, esto era el bug Vamos con el segundo nivel y con sus bugs Ok, porque solo he encontrado uno hasta ahora Creo que nadie más lo ha encontrado Y se me olvido poner los diamantes Ok, es mas o menos por aca Para no agarrar la velocidad del wave De lo que seria, a ver, si lo logro Uno, dos, tres, ahora No, creo que aquí otra vez Cogí la velocidad Y ok, es que no se si me entiende de lo que quiero explicar A ver Tiene que ser muy exacto Ok, aquí esta Ahora como ven Hay un resultado como mas lento La nave y estas cosas Coger Ay, verga, me mate Ahora Ay, otra vez lo hice ya, por fin Como he diciendo Ahora si podrás coger mas facilmente la llave que hay aca Pero creo que en una parte te puedes morir Que seria el laval Si, aquí te puedes morir Creo yo Creo que se puede pasar así, en serio Ok, miren este bugazo, papá Pues si, aquí ya sigue todo normal Y ese seria el pequeño bug que hay en el segundo nivel Que la verdad es muy curioso Y te lo puedes pasar mas relativamente facil Para coger las coins Y ok, estamos aquí con todo lo que esperaban De este nivel Que es donde tiene un hidden root Y ok, vamos con el modo practica Y antes de comenzar Ya se que la barra de progreso se esta devolviendo Y es así la mecanica No es porque sea un bug Lo que es mas o menos un bug Y algo jodido que va a hacer en la 2.2 Es que no deja diamantes Como están viendo No va a dejar diamantes Aquí con el paso que estoy haciendo Porque claramente Como se esta devolviendo el nivel Pues no cuenta como Si estuvieras avanzando Y pues no deja mas diamantes Solo me dejo uno hasta aca Y si lo quito Me vuelve hasta aca Ok Aquí ya llegamos para hacer El primer bug Y ok, vamos a ver si me sale bien Si me sale bien No, por aqui no es Es en el otro extremo Por aca Y... Ay, vale, carajo Me equivoque Vale, era aca Verga Ah, vale, vale Y si hago esto ¡Haya! ¡Uuuu! Ah, no, esperate Y si hago esto ¡Haya! Ahí esta Ahí esta el primer bug No contaban con mi astucia ¿Verdad? No contaban con mi astucia De realizar bugs De esta forma podemos hacer El primer secret way Que seria con la araña Que es relativamente Un poquito mas dificil Pero como ven Se puede también realizar Un secret way Y veo que tengo que Resetir el nivel Para mostrarles el otro Así que... ¡Ah! Ahora si vamos a poder hacer El segundo secret way De esta forma Que es mas facil Y dando aqui la orbe Y listo Este seria El segundo secret way Que es la manera Mas facil de hacerlo La verdad Y te puedes pasar El nivel mas relajadito Mas tranquilito Y no failear en el final Bueno chicos Ya les he mostrado Todos los bugs que me se En los tres niveles De Geometrya Sub-Zero Y por eso dije en twitter Que si me pasaran mas bugs Porque la verdad Se me hacia muy corto El video Y ok Vamos a ver Que nos han pasado Por aca Hacete este bug A ver si puedes ¡Ah! Con que me esta retando A mi A Steven La verdad es facil Creo Vamos a hacerlo Por el poder de todos Los bugs Vamos a realizar este bug No, no Yo creo que solo se hace En android Porque necesita dos dedos Esto aca Y esto aca No, no se como hacer esto La verdad No lo se Intenta recrearlos ¡Ah! Con que tu también Me estas retando Pues la verdad Esto no se como hacerlo En serio Me he pasado también Intentando hacer este bug Que estaba mostrando aquí Pero es que la verdad No me ha salido Y a ustedes Les hayan un montón Como están viendo A todo les sale Excepto a mi O sea ¿Qué carajo? Avanza de pagina De niveles varias veces Que verás Que cada nivel Se le cambia de color Ok Vamos a ver Avanzamos rápidamente Este de color azul Y vamos a ver Avanzamos rápidamente Y ahora es color rosado ¿Qué? A ver ¿Son efectos de las drogas O soy yo? Oh Ahora es rojo A ver Y ahora es azul otra vez ¿Alguna vez se han preguntado Cómo se acaba un nivel En geometría? ¿Qué pasa con el cubo Con el icono? Cuando terminas un nivel Pues pasa exactamente Esto Pues sí Queridos amigos Se queda ahí Quietecito Al finalizar el nivel Ahora sí Pueden morir en paz Para los que se preguntaban ¿Qué pasaba con el icono? ¿Se moría? ¿Desaparecía? Pues no Se queda quietecito Ahí donde está Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Espero que me regales Un gran like Que la verdad Me ayudarías muchísimo No saben cuánto me ayudan Esos like querido Así que Apoyarlo con un buen like A ver si llegamos De pronto a Mmm 4 mil likes ¿Se podrá? ¿Se podrá? Tampoco olvides de comentar Si te gustó el video ¿Qué te pareció? ¿Te sacó una sonrisa? ¿O algo? Y también espero que me comentes A ver si tienes un bug Interesante Para de pronto hacer Una segunda parte Tampoco olvides de suscribirte A este canal divertido Lleno de cosas divertidas Si no Estás suscrito Y chicos Ya sé que Que me he tardado también En subir Meme Locket Pero ya mañana Ya mañana Subo Meme Locket Así que nada Esto ha sido todo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Tampoco